Hoy estamos arrancando una nueva serie titulada Valores Familiares, Valores Familiares, Family Values. Y nos gusta aquí en Vertical enseñar en series donde por varias semanas nos enfocamos en algún tema y desarrollamos enseñanza bíblica con base a estos temas. Entonces, casi siempre en el mes de febrero optamos por una serie acerca de relaciones. Entonces, vamos a estar hablando de valores familiares, relaciones familiares. Vamos a hablar un poco de matrimonios en esta serie. Vamos a hablar también para los que son solteros en sus relaciones. Vamos a hablar también para relaciones familiares y con la familia espiritual también. Así que digan conmigo valores familiares. El título del mensaje de hoy es Edificando una familia que perdura. Edificando una familia que perdura. Pregúnteme por qué es importante. Pregúnteme. Gracias por su curiosidad. Muchas familias no perduran. Muchas familias atraviesan desafíos y retos, pruebas que no logran sobrepasar. Y nuestra oración aquí en vertical es poder tener las herramientas de la palabra de Dios que nos ayuden a edificar una familia que perdure las pruebas y los problemas aún más grandes que pueden venir en contra nuestra. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Así que ¿saben qué he orado yo para hoy? He orado porque yo sé que aquí hay diferentes, o sea, aquí hay diferentes actitudes. Ahorita hay gente que está, yes, estoy en la iglesia. ¡Wow! Mi lugar favorito. Y hay otra gente que está aquí como que otra vez aquí, ¿cuándo se acaba esto? Me esforzaron, ¿verdad? Hay otros que dicen, hay otros que dicen, estoy anticipando una palabra de Dios, quiero crecer espiritualmente. Hay otros que están pensando ahorita, ¿a qué hora termina esto? Porque van a jugar los Cincinnati Bengals con los Los Angeles Rams, es el Super Bowl. Y ¿cuánto no tienen idea quién va a jugar en el Super Bowl? ¿Cuánto no tienen idea? ¡Wow! Tremendo. Un aplauso para ustedes. ¡Excelente! Completamente desconectados del mundo deportivo. Eso, ustedes acaban de sorprender a algunos, porque algunos se saben los nombres, los números de teléfono, las estadísticas. Y algunos aquí no pueden nombrar ni un jugador de los que van a jugar hoy. Señor, que te conozcan, Señor. Lo único que oramos es que te conozcan todos. Amén. Familia. Digan conmigo familia. Definición del diccionario de familia. Un grupo consistiendo de padres e hijos viviendo en un hogar. Otra definición de familia es un grupo de personas relacionados por sangre o por matrimonio. ¿Ok? Ahora, quiero hablar de dos tipos de familia aquí al principio. Hay dos tipos de familia. Hablando en general, hay familia de sangre y familia espiritual. ¿Ok? Familia de sangre significa que tenemos familiares o tenemos ancestros en común, porque somos familia de sangre. ¿Ok? También cuando una pareja se casa, cuando un hombre y una mujer se casan, a pesar de que no vienen de la misma sangre, la palabra de Dios, Jesús dijo en la palabra, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe y forman una nueva familia. Ahora, también existe familia espiritual. Familia espiritual significa que podemos ser espiritualmente hermanos y hermanas en Cristo. Y lo que tenemos en común no es nuestra sangre, sino la sangre de Cristo. Tenemos la sangre de Cristo en común. Me gustó eso, porque familia de sangre, pues familia de sangre, ancestros, somos familiares, o nos hemos casado y hay una familia nueva, o familia espiritual, que somos hermanos en la fe y lo que tenemos en común es la sangre de Cristo. Las mejores familias son ambas, familias de sangre y familia espiritual. Esa es la oración que queremos para nuestras familias. Yo tengo esa oración para sus familias, ser familia de sangre y al mismo tiempo familia espiritual. Y aún, si eres, por ejemplo, si tu familia, esposos, hijos, si ustedes son familia de sangre y familia espiritual, aún tenemos la necesidad de ser parte de una familia más grande, una familia extendida espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia somos su cuerpo. Y tú eres parte del cuerpo y yo soy parte del cuerpo y el cuerpo es bueno que esté junto y conectado. Pero entonces, familia de sangre, familia espiritual y todos una familia espiritual. Ahora, la dirección y el fundamento de una familia lo deciden los padres. ¿Quién lo decide? Los padres. O diríamos, la cabeza de hogar. Generalmente en un hogar donde hay una familia, un matrimonio, pues juntos. Y si es un hogar donde hay solamente un papá soltero o una mamá soltera, pues cabeza de hogar. Pero quienes deciden, generalmente hablando, basado en su estilo de vida, sus decisiones, quienes deciden y definen qué familia será, son los padres. Ok, les voy a nombrar tres familias, tres tipos de familias que pueden ser. Hablando general, tú puedes elegir ser una familia cristiana, puede ser una familia no cristiana o puede ser una familia no cristiana y disfuncional. Ok. La mayoría de las familias, ya sea por elección propia o simplemente por default, por defecto, o sea, por natural, la mayoría de las familias terminan siendo o familias no cristianas, viviendo a su manera, o familias no cristianas disfuncionales. Tú puedes accidentalmente llegar a ser una familia no cristiana y disfuncional. O sea, puedes llegar ahí sin hacer, o sea, llegamos sin hacer nada. Nota que no estoy diciendo familia religiosa, porque tú puedes ser religioso y no cristiano. O puedes ser parte de otra religión. Algunas familias llegan a un punto donde eligen y deciden, seremos una familia cristiana. Pero eso no es por accidente. Tú no terminas siendo por accidente una familia cristiana. Siempre hay intencionalidad y decisión. Queremos ser, yo quiero ser un cristiano y por lo tanto queremos tener una familia cristiana. La mayoría de las personas en el mundo, incluyendo nuestros padres y nuestros abuelos, la mayoría de las personas se crían y crecen en una familia con los valores equivocados. Pregúntame por qué. Porque la mayoría de las personas creen y se crían, crecen y se crían en un ambiente donde hay valores, un sistema de valores mundano. Un sistema de valores del mundo. Y generalmente esto es una realidad porque la mayoría de las personas atraviesan dificultades en la vida, dolor en la vida, problemas en la vida. Es más, muchas personas están dañados internamente, emocionalmente, en sus almas, por experiencias de dolor profundo, desafíos y complicaciones en sus vidas. Y muchas veces hay personas que viven toda su vida y nunca encuentran verdadera sanidad interior o restauración del dolor que han atravesado en su vida. Entonces, esto puede estar conectado, y en muchos casos lo es, a un sistema de valores equivocado. Un sistema de valores del mundo. Pueden haber diferencias entre tu crianza y la mía, y la tuya y la tuya. Sin embargo, la mayoría de las personas y la mayoría de las familias han vivido con un sistema de valores mundano. ¿Cuál es el sistema de valores más común? Default. Aquí está. Este es. Número uno es el dinero. Número dos, el estatus social. Y número tres, la familia. Este es el sistema de valor del mundo. Número uno, dinero. Número dos, estatus social. Y número tres, familia. Y generalmente, esta es la mentalidad. Si tenemos dinero y tenemos el estatus social correcto, le podemos dar a nuestros hijos todo lo que quieren. Ese es el sistema de valores del mundo. El resultado de este tipo de mentalidad y estilo de vida generalmente es acompañado eventualmente con mucho dolor y mucha disfunción. Dysfunctional. Y muchas veces, ese dolor y esa disfunción que mis abuelos tuvieron, se lo pasaron a mis padres. Y esa disfunción y ese dolor que mis padres experimentaron en su crianza, en su familia, posiblemente me lo transfirieron a mí. ¿Y saben qué va a seguir sucediendo? Generación tras generación, se traspasa y se transfiere lo mismo. Hasta que alguien se decide pararse y decir, hasta aquí llegó este sistema. Porque derrumbó todo para allá. Pero de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Porque yo no voy a transferir a mis hijos y a mis nietos la misma disfunción y dolor que a mí fueron transferidos. ¿Alguien está conmigo? Alguien, eventualmente, si no ha pasado en tu familia, pues quizás tú eres el primero, tiene que decir, yo elijo la manera de Jesús. La manera de la palabra de Dios. No es nada extraño hoy en día encontrar hombres y mujeres que tienen pobres relaciones familiares y muchas veces la raíz es una pobre relación con su padre. Hoy en día existe algo real que es la herida del padre. La herida del padre. ¿Es algo grave en general a nivel mundial? ¿Eso no discrimina? Hay muchas heridas de padres. Padres que nunca ni conocieron, quizás, algunos. Padres que quizás, por divorcio, por separación, por nada más estar en la vida unos par de años, conocieron un poquito, pero no hicieron... Padres que no hicieron un intento de conocer a sus hijos o a sus hijas, a ustedes. Padres que estuvieron presentes físicamente toda la vida, pero ausentes emocionalmente toda la vida. Padres que no supieron tocar con amor a su hijo o a su hija, o besar, o expresar, estoy orgulloso de ti, o decir, te amo. Aquí hay una diversidad de situaciones. Pero muchas veces, el enemigo quiere usar la herida del padre y las heridas de disfunción y dolor familiar para traer más dolor, más desorden y más disfunción a las personas. Y tristemente, ese es el plan del enemigo, para que cada generación se transmita lo mismo. Lo mismo. ¿Alguna vez has notado? Quizás si miras un poco el historial de tu familia, de repente encuentras patrones de divorcio, 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 divorcio. Oh, alcoholismo, 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 mujeriego, mujeriego, chismosa, chismosa. ¿Por qué se ríen? Dígame, ¿por qué se ríen? Ya, ya. Entonces, ¿qué tal si tú y yo decimos, hasta aquí? De aquí en adelante, Señor, quiero que tú empieces a escribir un nuevo capítulo. Una nueva historia de esta familia. Y Señor, sánanos. Sáname. En el proceso. Yo creo que tenemos que llegar al punto donde decimos, Señor, yo no quiero criar a mis hijos y a mis nietos en la manera que yo fui criado. Y no es para guardar rencor. Tenemos que perdonar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Porque, ¿saben qué? Porque quizás nuestros padres no los recibieron. Y como ellos no los recibieron, no los supieron dar. No es excusa, pero podemos perdonar. Si están vivos todavía, perdonar, amar. ¿Hablarlo? Y si no, igual podemos perdonar, pero cambiarlo de aquí. ¿Para qué? Porque de repente tú dices, caramba, yo he estado toda mi vida recuperando de todo lo que me mandaron mis papás y mis abuelos. Pues tú tienes la decisión hoy, para que tus hijos no tengan que recuperarse de ti. Y de nosotros, sus padres. Ok, entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el sistema de valor de Dios? Sistema de valor de Dios. Es increíble, porque el sistema de valor de Dios es sencillo, pero trae implicaciones duraderas y reales. Pero tiene que ser una decisión intencional. ¿Cuál es el sistema de valor del mundo? Normal, dinero primero, estatus social segundo, familia tercero. Aquí está, el sistema de valor de Dios fácil. Dios primero y familia. Ahí está. Dios, familia. Si tenemos a Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas, podremos proveer para nuestros hijos y nietos, no solamente lo que necesitan, sino todo lo que Dios sabe que ellos necesitan. Entonces, quiero comentar, mis padres, para los que no conocen, ¿alguien conoce al pastor Virgilio y la pastora Maruja aquí en nuestra iglesia? Dice, bueno, mis padres, mis padres son un excelente ejemplo de esto. Y yo lo he visto en sus vidas y en mi familia. Cuando alguien adopta y abraza el sistema de valores de Dios para su familia. O sea, Señor, quiero tu voluntad y tu presencia en mi familia. Eso no significa que tu vida será perfecta o que tu matrimonio será perfecto o que tu familia será perfecta. Eso no significa eso. Pero sí significa que ahora tu vida tiene el potencial de cambiar trayectoria totalmente de disfuncional a funcional, de quebrantado a restaurado, de dolor a propósito, de perdido a hallado. Tiene Dios el potencial de cambiar la trayectoria de nuestras vidas y familias. Y mis padres son un buen ejemplo de esto. Son un buen ejemplo para mí, al igual que algunos de ustedes que yo conozco y conozco sus historias, también son un excelente ejemplo de esto. Cuando mis padres se mudaron, cuando ellos se mueven de Colombia para los Estados Unidos. Cuando ellos hacen esa transición, físicamente son iguales. Simplemente que ahora están en los Estados Unidos, antes estaban en Colombia. Internamente todo era igual. Pero al poco tiempo de mis padres estar en este país, por eso bendigo este país también, mis padres conocieron al Señor Jesucristo. Mis padres conocieron al Señor Jesucristo teniendo yo tres añitos. Y fíjate algo interesante. Cambió sus vidas primero. Se derramó a su matrimonio, se derramó a sus hijos, a mí y a mis hermanas. Y esa realidad cambió el sistema de valores de mi familia. Transicionaron del sistema de valores del mundo al sistema de valores de Dios. Y alguien dirá, ¿y qué diferencia hizo eso? Aquí está. Mis padres han criado y levantado a tres hijos que se han convertido en adultos saludables, que se han casado bien, que sirven a Jesús, que son miembros productivos de la sociedad, y también están levantando y criando a nietos ahora que también aman a Jesús, y continuarán cargando el legado de Jesucristo y los valores familiares de Dios y su palabra en esta tierra. Ahora, el sistema de valores y la dinámica familiar no luce a la que era de mis padres y de mis abuelos y sus abuelos, porque no conocían al Señor. Lo único que conocían era religión. Conocían religión, pero no relación con Dios. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Ahora, gloria a Dios, gloria a Dios que podemos tomar buenas decisiones. Muchas veces, muchas personas tienen que recuperarse del dolor y la disfunción que recibieron de sus propios padres y abuelos. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos tienen que recuperarse por los estilos de vida que eligieron sus padres, por las decisiones que eligieron sus padres y sus abuelos, por el sistema de valor que ellos eligieron porque afectó su crianza y sus vidas en muchos casos. Entonces, si eres honesto, quizás tú puedes reconocer, mis padres fueron buenas personas, pero heredé de ellos disfunción y dolor. Quizás podemos reconocer, mis padres y mis abuelos fueron buenas personas, buenos ciudadanos, pero el sistema de valores que me inculcaron y que pusieron en nuestra familia, muy mal, no sirvió. Entonces, Dios quiere, Dios quiere que tú perdones y Él quiere sanar y restaurarte. Pero además de eso, Él quiere que haya un cambio de patrón y un cambio de trayectoria para que se escribe una nueva historia y nuevos capítulos en tu familia. Entonces, quiero hablar del sabio y el necio. Vamos a Mateo capítulo 7. Me encanta escuchar las hojas de una Biblia pasar de un lado al otro. Puedes pasar las hojas o puedes deslizar tu dedo pulgar y abrirla en tu aparato. ¿Está bien? ¿Está bien si oro? ¿Puedo orar? ¿Sí? Señor, yo te pido que hoy el corazón más duro de los corazones duros aquí en este lugar, tú ya lo conoces. Yo quiero que hasta ese corazón reciba algo hoy que suavice. Te pido, Señor, que la persona más nueva a cosas de Dios, a Biblia, a iglesia, pueda comprender este mensaje de una manera práctica y aplicable a su vida y que el cristiano más veterano pueda también recibir y entender que tú estás hablando a su vida. Estamos abiertos y receptivos para recibir todo lo que tienes para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le pido al Señor, yo le estaba pidiendo al Señor, imagínate si Dios me diera este don de poder ver sobre sus cabezas como una nubecita de pensamientos. Y ahí vería y diría, lomo saltado o ceviche. ¿Qué voy a almorzar? Porque ahorita estamos aquí presentes, pero hay algunos que están en otra parte. Y allá diría, ¿quién va a ganar el Super Bowl? Y allá tengo que mandarle un email. Entonces, si yo pudiera verlo, Señor, muéstrame. Así sabría yo, voy a predicarle a él, voy a predicarle a ella. Entonces, yo espero que haya agarrado un poco su atención. Si eres joven, middle school, high school, esta palabra es para ti. Si eres maduro, esta palabra es para ti. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Mira, mira esta historia famosa. Parábola. Como acostumbraba Jesús a compartir. Dice, dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Pausa. ¿Sí ven las dos partes? Cualquiera que oye y las pone en práctica. Porque es posible oír y no pone en práctica. Y también es posible no oír. Ok. Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Otra versión dice, sabio, que edificó su casa sobre la roca. No es roca. No es roca. No es roca. Sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Y azotaron aquella casa. Esa palabra, azote. Me entiendo como cubano, azote. Azotaron quiere decir, no dice, no dice, las lluvias vinieron los ríos, soplaron los vientos y le hicieron un masaje a la casa. Azotaron la casa. Pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, necio, foolish, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, los ríos. Ahí sí pueden decir arena. Ahí sí lo pueden decir. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta casa se vino abajo. Y su ruina fue estrepitosa. Mira esa palabra. Dile a alguien, dile, no seas estrepitoso. Su ruina fue grande. Tres cosas que Jesús promete aquí, aquí en esta historia de Mateo 7. Número uno, lo primero que promete Jesús. Jesús promete dificultades serias en todas nuestras vidas y familias. El pastor sea más positivo. Es que es lo que es. A este lado del cielo es una realidad. Vivimos en un mundo caído y hay problemas. Pero no es que no haya esperanza. La realidad es que hay dificultad. Cayó la lluvia, vinieron los vientos y soplaron los ríos. Pero miraron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. En otras palabras, tú y yo estamos edificando una casa. Y en la vida vienen golpes, viene azotes, vienen cosas duras. Háblame de estos últimos dos años. ¿Quién en su agenda en el 2019 tenía, bueno, para el 2020 pandemia? Vamos a preparar. Nadie. Pero es una realidad. Ha cambiado bastante nuestras vidas. Sin hablar de los problemas y la inestabilidad económica. Los problemas de salud. La división política. La tensión racial. Sin hablar de los asuntos personales y el quebranto emocional. Los problemas del alma. Depresión, ansiedad, temor, abuso, ofensas. Fracturas relacionales, separaciones, divorcios. Pleitos. O sea, si ven, si ven lluvia, vientos, ríos. Jesús está diciendo, tú estás construyendo una casa, tu familia. Y van a haber azotes. Fíjate que Jesús no nos miente. Jesús no dice, acepta mí, todo será como cama de rosas. No, 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 Él nos dice la verdad porque Él nunca nos miente. Pero en esencia lo que está diciendo es que Jesús es que los sabios edifican para que la casa se mantenga firme aún en el peor de los casos. Por eso recomienda que edifiquen sobre la roca. ¿Por qué? Porque fíjate, fíjate, estás pensando en el peor de los casos. Tu casa, tu hogar, tu familia solamente es tan fuerte como el fundamento, como la fundación. Y si estás edificando solamente para lo más light, para una lluvia leve, cuidado, porque la meta debe ser edificar para el peor de los casos. Es como yo he conocido a cristianos que dicen, bueno, pastor, yo no quiero ser tan intenso como tú, pero ¿cómo es suficiente cristiano para estar adentro, pero no tanto para como que seguir viviendo mi vida como yo quiero? O sea, ¿cuál es el punto donde estoy adentro? Estoy adentro. Pero no tanto que piensan que soy loco, que soy un aleluya. O sea, ¿qué es lo mínimo? ¿Cuál es la arena? O sea, quiero la roca, me gusta, pero ¿será que hay una arena que parece roca? Porque me gusta la idea, pero... Segundo, Jesús promete estabilidad total a aquellos que obedecen su palabra. Jesús promete estabilidad total a aquellos que obedecen su palabra. Dile a tres personas, estabilidad total. Jesús promete estabilidad total a aquellos que obedecen su palabra. Seguridad. ¿Qué dice? A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo comparará a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Cayó esto, cayó lo otro, vino lo otro, vienen los azotes, pero esta casa no se vino abajo. ¿Por qué estaba qué? Fundada sobre la roca. O sea, esa casa, esa familia va a sobrepasar, venga lo que venga, porque el fundamento está firme. Ese es el legado que yo quiero dejar para mis hijos. Tercero, Jesús promete fracaso para toda persona y familia que desobedece su palabra. No es que él está enojado, es que simplemente está diciendo, esta es la situación, mi gente. Vas a edificar una casa, hay dos opciones, la roca, la arena. Y esto es lo que va a pasar. Van a venir lluvias, van a venir, el río se levantará, van a venir viento. A veces son suaves y no importa dónde está, a veces son más fuertes. Pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Yo he visto a muchas personas experimentar el dolor y el fracaso en sus familias, en sus matrimonios. Y nos puede afectar a cualquiera. Y lo que está saliendo a la luz es que quizás no estábamos edificados firmemente. Es una realidad. No se trata de que somos mejores que ellos y ellos son mejores que nosotros, peores o mejores. No se trata de eso, se trata de que la misma consecuencia vendrá a todos y a veces por fuera todo puede lucir lindo. Y mira, mira lo que le puse en las ventanas y mira la alarma que le puse, sí, pero el fundamento. Entonces, qué interesante, si yo digo, ¿quién quiere edificar su casa sobre la roca? ¡Levanta la mano! Ok. ¿Cuántos que nos levantaron? Y ahora digo, ¿quién quiere edificar su casa sobre la arena? ¡Tú no! Fíjate, fíjate, nadie dice, claro, yo quiero edificar mi casa sobre la arena, nadie lo dice. ¿Sí o no? Si yo digo, ¿roca o arena? ¿Qué dicen ustedes? ¡Roca! ¿Por qué? Porque quiero que mi casa esté sobre la roca, esté firme para que si bien lo habiendo... Nadie dice arena. Sin embargo, muchos no edifican sobre roca. Interesante esto, ¿no? Interesante esto. Nadie dice arena, sin embargo, muchos no edifican sobre roca. ¿Y qué significa cuando uno edifica sobre roca? No, no, no. Significa que estás edificando sobre la arena. Nadie dice... O sea, lo que estoy tratando de explicar aquí es que somos buenos para autoengañarnos. Porque nadie dice, yo quiero edificar sobre la arena, pero hay tantos que no están edificados sobre roca. ¿Están conmigo? Déjame decirlo de esta manera. Hay familias aquí que conocen, pero no están edificadas sobre la roca. Como en cualquier otro lugar. O sea, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Ok. ¿Por qué alguien edificaría sobre la arena? O sea, porque nadie dice, sí, yo quiero arena. No, no. Nadie dice, pero ¿por qué alguien? Número uno. Número uno. Letra A. Porque la arena es más cómoda. Especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy. Fíjate algo. Nosotros no estamos viviendo en un tiempo y en una sociedad no bíblica. Estamos viviendo en un tiempo y en una sociedad antibíblica. ¿Me entienden? Esto es importante que los jóvenes lo entiendan también. Los muchachos, teenagers, es importante. No solamente estamos viviendo en un tiempo no bíblico. Estamos viviendo en un tiempo antibíblico. O sea, o sea, en un tiempo, en una sociedad donde no solamente no es cómodo, es que no lo quieren. El mundo y la sociedad no quieren. Prefieren ignorar y rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo no tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando yo me miro en un espejo me muestra el moco que tengo suelto. Me muestra el sucio que tengo acá en la esquina. Me muestra la espinaca en el diente. Pero es más fácil vivir sin esa convicción. No me lo muestres. Prefiero vivir con el moco colgando. Porque es más cómodo. No me gusta, no me muestres lo que tengo sucio. No me lo digas. Yo prefiero vivir como yo. Es más cómodo. ¿Están conmigo? La arena. Pero Dios no nos llamó a vivir una vida cómoda. Es más, no se trata de comodidad. Se trata de ser fieles a un Salvador que murió desnudo ante su mamá y ante todos para tomar nuestro lugar en esa cruz. Entonces, no es comodidad. Es una declaración que yo me paro firme por mi Salvador, quien se salió de su comodidad para amarme a mí. Entonces, ¿por qué algunos edifican sobre la arena? ¿Por qué es más cómodo? Segundo, porque es más popular. ¿La arena es más popular? Cuando tú vas a la playa, ¿dónde tú ves a la gente poniendo sus toallas ahí en la arena? ¿Tú no ves a la gente en las rocas? ¿Sí o no? Es más popular. Vivir sobre la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios no es popular hoy en día. Vivir de manera piadosa, holy, godly living, no es tan popular como vivir para mí. ¿Qué me vende el mundo? Vive para ti. Yolo, you only live once. Solo vives una vez. Disfruta la vez. Todo es... ¿Qué importa lo que dice la Biblia? Esto es lo popular. Vive como tú quieres. Sé lo que tú quieres. Ah, te identifica como hombre, como mujer, como pingüino. Dale. ¿Qué te identifica? ¡Vívelo! ¿Qué te identifica? ¿Qué te identifica? Agradar a Dios con tu vida no es tan popular como agradarte a ti mismo. Por eso la gente prefiere la arena. Es más popular. Tercero. Porque la arena se conforma. ¿Por qué la gente identifica sobre la arena? Porque la arena se conforma. La arena se conforma a ti. ¿Te has dado cuenta que cuando tú te acuestas sobre la arena y te paras, la arena se parece a ti? Pero si tú te acuestas sobre una roca y te paras, tú te pareces a la roca. Pruébalo. Te desafío que la pruebes. Y Jesús, Jesús dijo, yo quiero que tú te conformes a mí y a mi palabra. Yo no me voy a conformar a ti. Pero el mundo dice, disfruta la vida, que todo se conforma a ti. Y lo que no se conforma a ti, ignóralo. ¿Qué pasa? Y fíjate, yo no quiero un Dios tan pequeño que yo lo pueda manipular. Se conforme a mí. No, yo quiero un Dios tan grande que no tengo opción sino de adorarlo. Y entregarme a él. Ese es el Dios que yo quiero seguir. El Dios en el cual yo quiero creer. Es el fundamento que yo quiero para mi familia, para mi hogar, para mis hijos y mis próximas generaciones. Entonces, muchas personas están edificando sus vidas y sus familias sobre la arena. No porque dicen, yo prefiero arena. Hay otro espacio en la arena. Yo quiero edificar mi casa en la arena. Nadie lo dice, pero muchos no están edificándose la roca. ¿Por qué? Porque la arena es más cómoda, es más popular y se conforma a lo que yo quiero. Y esto resulta en fracaso generacional, dolor generacional y disfunción generacional. Y yo no quiero eso para mis hijos y yo no quiero eso para mis nietos. Yo no quiero vivir con un sistema de valores que fracasa y que trae pérdida y disfunción a mis próximas generaciones. Yo quiero una familia que perdura. Una familia bendecida por Dios. Cuatro claves sobre cómo edificar tu familia para que perdure. Vamos, mira a alguien con ojos serios, dile, esto está bueno, dile, esto está bueno. Si tienes a alguien cerca que se está durmiendo, pellízcale un poquito ahí. Estás en línea, escribe ahí en el chat, esto está bueno. Cuatro claves sobre cómo edificar tu familia para que perdure. Ahora, ojo, ojo. Tú puedes estar aquí y dices, a mí no te lo me interesa. Pues piensa ahora mismo, piensa ahí en tu nubecita de que vas a almorzar, piensa en el Super Bowl. O quizás tú dices, sabes, esto me importa, esto me ayuda a mí y me puede ayudar a ayudar a otros. Número uno, entrega tu vida y tu familia al Señorío de Jesús y su palabra. Amén, amén. Es una cosa decir amén, es otra cosa vivirlo. Entrega tu vida y familia al Señorío de Jesús y su palabra. Algunos de ustedes aquí quizás todavía no son cristianos. Quizás están aquí como invitados, están curiosos, están abiertos, están dispuestos a venir. Al final del mensaje tendrás una oportunidad, si nunca has tomado esa decisión, de tomarla. Lo hacemos cada servicio, cada domingo. De recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero muchos de ustedes sí son cristianos y eso significa que conocen a Jesús, le han aceptado como Señor y Salvador, lo aman. Que cuando llegue su último momento aquí, pues, llegarán al cielo. Pero aquí está una pregunta importante a considerar. ¿Es Jesús el Señor de tu familia? ¿Es Jesús el Señor de tu familia? Ok, yo voy a decir la Biblia y ustedes van a decir autoridad final. La Biblia, la Biblia, la Biblia, tienes que llegar a un punto en tu vida como cristiano cuando decides que la Biblia será la autoridad final en tu familia. En otras palabras, que no tomarás decisiones con base a tus propias opiniones o preferencias, sino que tomarás decisiones con base a lo que la Palabra de Dios dice y enseña. ¿Cuántos saben que a veces hay una batalla entre esas dos cosas? Entre lo que yo quiero, mi preferencia y mi opinión, y entre lo que la Palabra de Dios dice. Cuando yo hago a Jesús Señor de mi vida, esta gana, Palabra de Dios. A pesar de que mi opinión o mi preferencia es otra. Si yo me defino y me decido, no voy a tomar decisiones con base a mi preferencia o mi opinión, sino que la Palabra de Dios, autoridad final. Dios no bendice buenas ideas, Dios bendice sus ideas. Dios no bendice buenas decisiones, Él bendice sus decisiones. Por eso es bueno alinearnos con Él. Ahora, algo que nos ha ayudado a nosotros, a mi esposa y a mí, en nuestro matrimonio y nuestra familia. Como cristianos es importante comprometerse en pareja, hombre y mujer, casados. Comprometanse a tomar toda decisión significativa juntos y primero consultando con Dios. Repito. Como matrimonio cristiano, les sugiero, y es bíblico, no tomar ninguna decisión significativa. Yo no estoy hablando de hamburguesas con queso o con pepinillo. No estoy hablando de eso, eso libre albedrío. Estoy hablando de decisiones significativas, grandes, que afectan a la familia, que afectan a la relación, que afectan a las finanzas, que afectan a la vida espiritual. Siempre juntos y siempre consultando con Dios primero. Hay algunas cosas sobre las cuales yo no tengo que orar. Pastor, yo no tengo que orar. Señor, ¿será que tú quieres que yo le sea infiel a mi esposa hoy? Porque es que hay una oportunidad, Señor, y no sé si esta será tu voluntad. Si ven que esa oración es innecesaria, inesia. Hay cosas sobre las cuales no tenemos que orar porque la palabra de Dios es clara, blanco y negro. Justo, injusto. Bueno, maldad. Es claro, entonces no hay que orar por eso porque ya tenemos la respuesta. Pero hay otras cosas en nuestras vidas que no nos dice específicamente. No dice, y te moverás de Weston a la ciudad llamada Coral Spring. No te dice eso. Entonces, cuando tenemos decisiones que tomar, que pueden ser significativas, primero es, mi amor, estoy pensando esto, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Si tenemos un líder, un mentor, un pastor o alguien que vemos como una autoridad espiritual, podemos compartirlo y pedir que nos ayuden a orar. Pero oramos, pero esa decisión la tomamos juntos. Porque eso mantiene el matrimonio comunicado, firme, fuerte. Pero cuando hay decisiones tomándose aparte, ¡ay, ay, 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 Bobby! ¿Sí o no? ¿Cuántos se han enterado de un Bill inesperado? ¿Y eso qué fue? Porque uno tomó una decisión financiera sin consultarlo con el otro. Y cuidado, no, pero eso es mío. Si todavía estás como cristiano con eso tuyo y eso mío, tiene que hacer paz financiera y necesitamos orar firmemente porque ustedes no son dos solas carnes, son una sola carne. Es increíble cuántos matrimonios son una sola carne y dos cuentas bancarias. Para consejerías, llamen a mi asistente. Decisiones grandes juntos. Necesitamos que Jesús sea nuestro Señor y su palabra. Isaías 53, quiero que vean un versículo aquí. Isaías 53, 6. Les doy 30 segundos. Mira, mira, mira una analogía o una ilustración que Dios usa bastante y es bien interesante para mí. Isaías 53, 6. Hablando de todos nosotros y dice, todos andábamos, ¿qué? Perdidos como ovejas. Ay, que las ovejas lindas. Todos andábamos perdidos como ovejas. Escucha esto. Cada uno seguía, ¿qué cosa? Su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él, o sea Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Ok, lo que quiere decir esto es que la razón que Jesús murió por nuestras iniquidades es para perdonarnos de nuestro pecado de independencia. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque todos como ovejas perdidas estamos siguiendo nuestro propio camino. Antes de Cristo. Yo creo que soy la excepción. No, no lo eres. Todos. Y fíjate lo interesante. Dice, todos andábamos perdidos como qué. Como ovejas. Y fíjate que esta es la analogía o la ilustración más común que Dios nos pone a nosotros en la Biblia que somos como ovejas. Y si tú no conoces mucho acerca de las ovejas, tú dirás, ay, que las ovejas son lindas y tiernas. Pero si conoces acerca de ovejas, son los animales más patéticos que existen. Son los animales más inestables y más necesitados que existen. Entonces, mientras uno piensa, ay, la oveja linda y tierna, realmente es la oveja necia y tonta. O sea, una oveja no puede protegerse a sí misma. ¿Quién ha escuchado de una oveja de ataque? No, es que me compré una oveja aquí para el negocio. Para que cuando se acerquen los malos. ¿Ah? O quién dice, no, tengo una aventura en el bosque, una aventura y necesito que me guíe. Compré una oveja para que me guíe a navegar. Una oveja no puede hacer nada. Una oveja es total, es patética. Una oveja es tan dependiente de un pastor. Una oveja no se puede proteger, no puede proveer para sí misma y no puede hacer, no puede prácticamente hacer nada para sí misma. Estudia un poco acerca de ovejas para que tú te des cuenta. Y eso es lo que nos llama a Dios constantemente en la Palabra. Porque las ovejas necesitan un pastor. ¿Y sabe qué? Nosotros también. ¿Sabes? Cuando Dios nos mira a nosotros. Yo no sé cómo será su mirada. Yo no sé si él usa Netflix. Yo no sé qué usa él para vernos. Pero cuando Dios nos ve a nosotros y nos ve y dice, mira. Y nos ve a nosotros tratando de manejar nuestras propias vidas a nuestra manera. ¿Cómo crees que es su pensamiento? Ay, mi ovejita. Porque sin un pastor, una oveja no tiene esperanza. No tiene dirección, no tiene provisión y no tiene protección. Pero si nosotros simplemente dijéramos, ¿sabes qué, Jesús? Señor, yo quiero que seas mi pastor y todos los días de mi vida voy a confiar en ti por protección, por dirección y por provisión. ¿Sabes que a Dios le encanta ser nuestro pastor? Señor, a Él le encanta ser nuestro padre. Yo no estaba diciendo en el servicio pasado que mis hijos estaban aquí. Yo tengo tres hijos, Caleb, Sofía y Nicolás. Y a mí me encanta ser su papá. ¿Algún padre o madre que le encanta ser papá o mamá de su hijo? Me encanta ser papá de mis hijos. ¿Y saben qué es lo que más me encanta? Cuando ellos se dejan. Cuando dejan que yo sea su papá. Me encanta cuando son enseñables. Me encanta cuando son agradecidos. Me encanta cuando me buscan. Me encanta compartir tiempo porque es que yo soy su papá. Pero fíjate lo interesante de los hijos es que llegan a edades más difíciles. Quizás los que son más maduros saben. Llegan a edades más difíciles. Y fíjate lo que sucede. Cuando empiezan a llegar a ciertas edades, ya nos necesitan menos. ¿Algún padre o mamá han experimentado eso, quizás? Y de repente, y no es que deben depender de ti, pero algo sucede en donde ya no te necesito. Y el corazón de papá o mamá dice, tanto anhelo. Porque es que aún cuando estén grandes, todavía hay valor que yo puedo traer a tu vida como tu papá. ¿Cómo será con Dios que aún a veces llevamos 15, 20 años en el Evangelio y ya somos profesionales? Ya, señor, ya, I got this. Y a él que le encanta ser nuestro pastor, es casi como a veces como que, no, no, yo entiendo. Yo, como oveja perdida, busco mi propio camino. Y tenemos un pastor que anhela ser nuestro pastor. Un padre que anhela ser nuestro padre. Salmo 23, ¿se lo saben? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas o de reposo me conduce, confortará, otra versión dice, restaurará mi alma. ¡Qué tremendo es! Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí y en presencia de mis adversarios angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Esa es la descripción de una vida, una persona guiada y dirigida por Jesús. Esta hora es mi alma. Eso era mi alma. ¿De qué? Del daño que gente me ha hecho, de las ofensas y el dolor que ha venido de ofensas, del propio pecado que yo he hecho contra mí, de los ataques espirituales del enemigo. Él trae sanidad. Entonces cuando tú eliges y escoges que el Señor sea tu pastor, tú estás decidiendo de que tu sistema de valores no va a ser el del mundo, sino Dios primero y mi familia. Lo cual significa que Él es el Señor. Él tiene señorío y su palabra tiene autoridad final. Número dos. Número dos. Confía que Dios, siendo tu padre celestial, saciará tus necesidades y cuidará de ti. ¿Quieres edificar una familia que perdure? Confía. Que siendo que Él es tu papá, Él quiere ser tu papá. Y Él va, Él está. Yo estoy atento a las necesidades de mis hijos. Yo sé lo que ellos necesitan. Mateo 6. Quiero que vean algo aquí. Mateo 6, 24. El contexto aquí, el contexto aquí es dinero. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. Escucha, dice aquí. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Una versión dice, no pueden servir a Dios y a mamón. Mamón es el Dios del dinero. Es de minúscula. Es el espíritu de materialismo. Mamón es el espíritu detrás de todo lo que es dinero y finanzas sin Dios. Es más, mamón es dinero que te promete identidad, seguridad y propósito sin moralidad. O sea, te promete identidad, seguridad y propósito que debe provenir de Dios, pero mamón te lo promete del dinero sin moralidad. Entonces, mamón viene y dice, tú no necesitas ser de ninguna religión. Tú no necesitas vivir de cierta manera. Tú no tienes que hacer. Mamón te dice, mamón te dice, dinero te dice, yo te voy a dar riqueza y eso es lo que va a arreglar todos tus problemas. Dios, no, tú no necesitas a Dios. Tú lo que necesitas es dinero. Y Jesús dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Por eso es que esto es serio. Jesús dice, no puedes servir, tienes que escoger. Y continúa diciendo, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellas. Ellos, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial, ¿su qué? Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. El contexto aquí es dinero y ¿por qué esto es importante? Porque el sistema de valor de la mayoría de nuestras familias y de nuestros ancestros era dinero en primer lugar. Estado social, segundo lugar. Y familia, tercer lugar. Jesús dice, hey, vas a tener que escoger si vas a servir a Dios o vas a servir a mamón. O sea, tienes que elegir si vas a poner tu confianza en Dios o en las riquezas. Ahora mira lo que dice Primera de Juan 2.15, se pone interesante. Primera de Juan 2.15, ya estamos en la recta final. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el materialismo, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está haciendo una declaración importante y está diciendo, o vas a elegir ir en pos de y confiar en las cosas del mundo, lujurias, materialismo, dinero, las cosas del mundo. O vas a elegir ir en pos de y confiar en Dios Padre. Para resumir este punto número dos, yo he aprendido, yo he aprendido, yo Virgilio Sierra Jr. he aprendido en mi vida que no puedo servir a ambos, Dios y a mamón. No puedo servir a Dios y al dinero. Y he aprendido y hemos enseñado aquí en Vertical que la manera, todo dinero, todo dinero tiene a mamón encima. Ese espíritu, todo. Y la manera en que yo quito, remuevo el espíritu de mamón sobre cualquier dinero que entra en mi vida es cuando diezmo. Es cuando diezmo. Es que tienes que conectar los puntos aquí. Cuando yo diezmo, mira, cuando yo diezmo, amén. Qué extraño eso. Extraño que gente aplauda cuando se habla de mal. Algunos dicen, pastor, apúrate con este punto que quiero ir al otro. Porque es que el diezmo toca un área que no nos gusta que Dios nos toque. Es más, no nos gusta que nadie nos toque. Porque lo consideramos nuestro dinero. Pero es que no comprendemos que todo es de él. Ahora, la manera que yo remuevo, quito el espíritu de mamón de sobre mi dinero es cuando yo honro a Dios con el diezmo. Cuando le doy a Dios lo primero y lo mejor. El primer diez por ciento. Que ya es de él. Yo le retorno el diezmo porque no puedo dar algo que no es mío. Le retorno el diezmo y él me bendice con el resto del noventa por ciento. Y de alguna manera es increíble lo que él hace. Ahora, ahora, esto para mí, en mi vida personalmente, ha sido, yo diría que uno de los factores, uno, dos, tres, que más ha afectado, impactado mi vida y mi familia a nivel espiritual y a nivel todo. El diezmo. Y es lo que ha impactado la salud de esta iglesia en muchos términos. Cuando esta iglesia, cuando empezamos a diezmar como iglesia de todo lo que entra. Cambió la trayectoria de muchas cosas en nuestras familias. ¿Por qué? Porque estoy entregando y estoy confiando y sé que mi papá celestial es mi proveedor. Mi proveedor no es mi empleador. Mi proveedor no soy yo. Mi proveedor no son otras personas que me pagan. Mi proveedor es Dios Todopoderoso y todo es de él. Por lo tanto, él quiere tener mi corazón. Y mi corazón está donde está mi tesoro. Porque el corazón sigue. Entonces, cuando yo le digo, Señor, tanto confío en Ti, que eres mi padre y que Tú proveedoras tanto que yo, yo cumplo con lo que Tu palabra dice. Porque no solamente lo oigo, sino que lo hago. Entonces, yo he aprendido que diezmar es edificar sobre las rocas. Pero, diezmar no es tan popular. No es tan cómodo. Y es más rico estar en la arena. Pero el dividendo que viene es increíble. Es increíble cuando uno no daba nada y no alcanzaba. Y de repente uno empieza a dar a Dios y a diezmar. Y nada ha cambiado. Y ahora sobra. Es increíble. Es increíble. Lo digo porque alguien necesita escucharlo hoy. Esto puede cambiar la trayectoria. ¿Por qué? Porque es edificar sobre la roca. Es tan, tan importante. No es un asunto de salvación. No es un asunto de amor a Dios. Dios ya demostró su amor por nosotros al enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y no se trata de que Dios me ama más si doy más o que me ama menos porque doy menos. No. Es por su amor. Ya está claro. Es más un asunto de dónde estoy edificando. ¿Por qué? Porque la tentación es pensar, sí, pero es que yo necesito. Y Dios lo entiende porque Él sabe que yo necesito. No, no. Dios es tu pastor. Y Él quiere que tú le dejes pastorear. Que tú le dejes a Él que te pastoree. Él quiere ser tu papá. Déjale ser tu papá. Déjale ser tu pastor. ¿Están conmigo? Ok. Pastor, sigue el próximo. ¿Saben cómo es? Vivir en desobediencia a la palabra de Dios es como remar en contra de la corriente. ¿Alguien alguna vez le dio una brillante idea de salir a hacer kayak o algo así? Mi esposa varias veces me ha llevado. Y me encanta, pero siempre hay un viaje que es complicado. Y es mejor cuando es el primero porque cuando uno va en contra de la corriente. ¿Alguno ves en canoa o en kayak y va en contra de la corriente que tú? O sea, tú acabas de hacer una maratónica, ¿verdad? Con tus brazos y con tu cuerpo y todo. Pero ni 10 metros has pasado porque es tan difícil. Pero el momento que tú das la vuelta de la canoa o el kayak y vas con la corriente. ¿Sí o no? La primera es como que... Y uno piensa, Satanás es mi enemigo, mentiroso, llegaremos, ¿verdad? Pero cuando tú das la vuelta, o sea, eso es vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Porque tú das la vuelta a la canoa y vas con la corriente. La vida es mucho más fácil cuando edificas sobre la roca. Pero muchos no eligen eso. Tres. Piensa en los efectos generacionales de tu comportamiento hoy y planeas según eso. ¿Quieres edificar una familia que perdure? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Amén? ¿Sí? Piensa en los efectos generacionales de tu comportamiento y planeas según eso. ¿Qué significa eso? Piensa en las decisiones que estoy tomando. ¿Qué le está comunicando a nuestros hijos esta decisión? ¿Qué le está comunicando a nuestros hijos este estilo de vida? ¿Qué le está comunicando a nuestros hijos cuando vamos a la iglesia el domingo, pero estamos en tal lugar el sábado? ¿Qué le comunica a mis hijos cuando decimos amén, aleluya, cantamos canciones, alabanza en la iglesia, pero después estamos chismeando en la cocina? O sea, todo tengo que evaluar y considerar que mis elecciones y decisiones, mi estilo de vida, mi sistema de valores puede tener un efecto generacional. ¿Están conmigo? Por eso, por eso, por eso, vale la pena, vale la pena invertir en lo de Dios, vale la pena decir Dios primero, Biblia, autoridad final. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en qué voy a dejar a mis hijos. Proverbios 13, 22. Mira este versículo, esto a alguien le va a quedar rodando por la mente un ratico. Proverbios 13, 22. Y cuando dice aquí el hombre, puede sustituirlo, la mujer también, hombre y mujer. La persona, el hombre de bien, la persona de bien, deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Ok, el hombre de bien, la mujer de bien, la persona de bien, deja herencia a quiénes? A sus nietos. El hombre de bien, el que edifica sobre la roca. ¿Tú sabes lo que la mayoría de la gente deja a sus, no a sus nietos, a sus hijos? Deudas. Deudas. Por eso es que hay tantas personas intentando recuperarse de sus padres y sus abuelos. Y aquí dice que el hombre de bien, deja herencia a sus nietos. Si ven, hay una implicación generacional, hay intencionalidad. Tienes que pensar en esto hoy. No puedes pensar en esto mañana. Tienes que pensar en esto hoy. ¿Cuáles son los efectos generacionales que dejaremos para nuestros hijos con base a estas decisiones hoy? ¿Será que nuestros hijos se van a tener que recuperar de toda la disfunción que hemos recibido y ahora transferido a ellos? ¿O será que le vamos a dar una ventaja a nuestros hijos? Porque se están criando con un sistema de valor de Dios en un hogar que está fundado sobre la roca. ¡Guau! O sea, nadie dice, bueno, ojalá que a mis hijos les toque lo mismo que a mí. Para que vean lo duro que es la vida. Nadie, un padre con amor y una madre con verdadero amor no dice eso. Yo quiero darle, si les puedo dar una ventaja a mis hijos, les quiero dar una ventaja. Y no se trata de dinero y estatus social. Algunos han estado muy enfocados ahí. Se trata de una herencia espiritual, un fundamento de hogar fundado sobre la roca que es Cristo Jesús y su palabra. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Y cómo nuestros nietos van a ser impactados por eso? Nuestro sistema de valor. ¿Sabes que hay bendiciones generacionales? Hay maldiciones generacionales. Deuteronomio 5.9. Mira lo que dice, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que me ignoran, de los que edifican sobre la arena. Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis, wow, mandamientos. Último punto. Número 4. ¿Tú quieres edificar una familia que perdura? Conecta y mantén tu familia en una iglesia que predica la Biblia, donde pueden estar bien fundamentados espiritualmente y construir relaciones fuertes. Yo diría que esto es clave. Conéctate tú y conecta y mantén tu familia en una iglesia que predica la Biblia, donde pueden estar bien fundamentados espiritualmente y construir relaciones fuertes. Hebreos 10.24. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya que vemos que los finales de los tiempos vienen y se acercan, tenemos que estar juntos, congregarnos como creyentes. Decir uno que es lindo habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es, qué precioso es eso. Y saben, yo quiero decir, yo sé que la opción de en línea es conveniente y gloria a Dios por esa opción porque a veces, por razones, estamos por fuera, no podemos llegar y eso está bien, pero que sea la excepción y no la norma. ¿Por qué? Porque hay algo lindo que es comunidad y presencia. Hay algo que no se... Hay una dimensión en presencia que no se puede comparar a algo en línea. Y hay cosas que valen la pena, ¿sí o no? O sea, si mi esposa me dice, te mando un besito por Facebook. O sea, te mando un emoji. No, yo lo quiero en persona. ¿Amén? Si tú estás contento con eso, pues ahí tú... Entonces, hay cosas que... El impacto, yo quiero... ¿Verdad? Hay cosas que son tan importantes en presencia. Pero dice aquí, conecta y mantén a tu familia en una iglesia que predica la vida. Ok, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? La iglesia no te salva. Jesucristo es que te salva. Pero la iglesia es donde el cuerpo es el cuerpo. La iglesia es donde las partes del cuerpo se conectan. Es donde el hierro se afila el hierro. Es donde hay disipulado. Es donde hay crecimiento. Hay algo tan importante. Ahora, la iglesia es como cualquier otra familia. Cuando uno está con familia, a veces uno se hiere. Se hieren los sentimientos. A veces ofendo. A veces me ofenden. Y ahí practicamos el perdón. Y el amor. Y la comunicación. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se hace en toda familia. Pero es tan importante. Es tan importante. Por lo tanto, sé consistente. Si tú quieres algún día que la familia de tu hijo sea consistente en la palabra de Dios y en las cosas del Señor, te aseguro que va a ser bien difícil si no va a la iglesia. Y va a ser difícil que vaya a la iglesia si tú no vas a la iglesia. Entonces, por eso vale la pena que tú seas consistente. No tiene que ser esta. Esta iglesia es muy buena. Pero hay muchas buenas iglesias. Pero encuentra una y comprometete. Y hazlo. ¿Por qué? Por ti y por tu familia. Yo no sé qué pasa. Y con esto termino. Yo no sé qué pasa. Que a veces, padre, no, no. Y tu hijo, no, no. Que no quiso venir. ¿Quién no quiso venir? ¿Quién dijo que él hoy día tiene una voz? Estoy hablando de hijos que todavía no viven contigo. Y lo digo. Y aquí, a riesgo de que alguien se ofenda. Ay, pues todo el medio. Yo no te lo digo porque no te amo. Te lo digo porque te amo. Mis padres, en cualquier momento que yo decía algo así, ¿tú crees que yo acepto? O sea, ¿y mis hijos? ¿Que me digan a mí eso? Porque es que la pregunta es, ¿quién tiene los pantalones puestos en tu casa espiritualmente? Ese es el problema. A veces hemos sido desacreditados, desautorizados por nuestros propios problemas. Pero, ah, hijo, ¿no quieres ir a la iglesia? Ah, entonces no quieres comer. Ay, ¿quieres champú? ¿Quieres zapatos? ¿Y quieres teléfono? Pero va para la iglesia. O sea, eso no es un debate. Yo no sé, yo no sé. O sea, caiga que le caiga. Yo no sé a quién. O sea, yo los amo. Yo los amo. Pero a algunos les tengo que decir, despierta. Y a los jóvenes, they want you here because they love you. Si tu padre te ama, te quiere en la iglesia. Si no te ama, haz lo que quiera. Si tu papá y tu mamá te aman, joven. Si te aman, dicen, vamos para la iglesia porque esto es importante para mí y para ti y para nosotros. Es tan importante. Porque te amo. Si tu papá y tu mamá no te aman, te dicen, ¿qué? Estás jugando videojuegos. Haz lo que tú quieras. Juega. Y de diez. De un momento. Conozco padres que dicen, pastor, no sé de qué momento. Tenía diez años y ahora tiene veinticinco. Y está lejos de Dios. Está apartado. No saben qué cree. Está luchando con tantas cosas. De un día para otro. De una semana para otra. De un mes para otro. De un año para otro. Y dos. Y tres. Y cuatro. Así. Por eso le digo a los que todavía tienen tiempo porque sus hijos están jóvenes. La opción no es de ellos. Ahora, cuando ya tengan su edad. Qué triste. Esta idea se me vino. Bueno, si mi hijo, Dios no lo permite, pero si mi hijo, dando un ejemplo, tuviese una enfermedad grave que necesita atención médica ahora. ¿Qué es lo primero que voy a hacer como padre? Hijo, tenemos que lidiar con esta enfermedad ya mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amo. Ahora, si yo le digo, hijo, tienes esta enfermedad grave, tenemos que resolver esto. Y mi hijo, no, yo no quiero ir. Ah, pues bueno, entonces nos vemos a las dos de la tarde. No es eso exactamente. Hijo, todos somos vulnerables a enfermedades graves llamadas pecado. Y afecta tu vida espiritual. Así que vamos a estar fuertes. Vamos a ir a buscar dirección. No quiero. Ah, pues bueno, nos vemos después del almuerzo. ¿Estás entendiendo? Vamos. Vamos. Entonces la excusa es, no es que tengo amigos allá, yo no quiero estar. Porque uno quiere estar donde están sus amigos. Entonces el dilema que tienen padres es que, no, mi hijo no quiere venir. Nosotros sabemos la respuesta, no quiere venir porque no tiene amigos. Entonces el problema es, si no viene nunca, nunca tendrá amigos aquí. Pero si viene con algunos jaloncitos, te sorprenderás. Un par de semanas, un par de meses, terminan más conectados que tú. Y entonces tenemos el otro problema. Pastor, no se quieren ir a la iglesia. Yo prefiero ese problema. Yo prefiero ese problema. Porque es importante la iglesia, termino con esto, tus amigos son tu futuro. Tus amigos son tu futuro. Como cristiano, te aseguro que los mejores amigos de tu vida los encontrarás en la iglesia. Y los mejores amigos de tus hijos los encontrarán en la iglesia. Tus amigos son tu futuro. O como dicen, dime con quién andas. Tú sabes, tú quieres saber cuál es tu futuro. Muéstrame a tus cinco amigos más cercanos. Y te diré cuál es tu futuro. Tú quieres saber cuál es el futuro de tu hijo. Trae y entrevista y mira y estudia y conoce a los cinco amigos más cercanos de tu hijo. Y ese es su futuro. Lo mismo con tu hija. Por eso, esto importa. Por eso, esto importa. Cuando pienso en mis padres que vinieron de familia que no conocían religión, pero no relación. Cuando mis padres aquí conocieron a Jesús y entregaron su corazón al Señor y se hicieron cristianos. Cuando ellos vinieron e hicieron eso. Fue el mejor cambio positivo en la historia de sus vidas. ¿Y saben qué es lo increíble? Que muchos en sus familias los criticaron, los rechazaron, se enojaron. Con ellos. O sea, imagínate, un hombre y una mujer con sus hijos que dicen, nuestra vida ha cambiado. Hemos recibido algo increíble de Dios. Hemos cambiado. No, no, ya no tomamos eso. Ya no vamos a ese lugar, pero aquí estamos. Y de repente, pero, entonces esto fue. ¿Y ustedes quién se cree? ¿Les lavaron el cerebro? ¿Les metieron la religión? Mira, aleluya. Y después se convirtió en, ¿cómo se les ocurre cambiar la religión de nuestra familia? Y eso era puro bla, 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 porque ni religión practicaban ellos. La misma religión que tenían de toda la vida, pero no, nada. Era una religión que era como que dos veces al año. No era nada de vida. Y van a intercambiar eso. No comprendieron. Tanto enojo a un punto que algunos hermanos de mi papá, Dios mío, nos dieron papeles de divorcio de familia. ¿Papeles? Si tenemos que llegar a este extremo, lo haremos legalmente. No queremos que ninguno de tu familia nos hable a nosotros ni a nuestros hijos de su religión, su fe o su Jesús. A veces los que uno piensa que más deberían estar alegres por cambios positivos en la vida, son los que vienen encima. ¿Recuerdan a José en la Biblia? En el libro de Génesis. Los hermanos de José lo odiaban. Tanto que decidieron matarlo. Después se echaron para atrás y dijeron, no, no lo matemos. Lo vendemos como esclavo a Egipto. ¿Recuerdan la historia? Vendieron a José como esclavo. Imagínate vender a tu hermano. A ser un esclavo. Y dijeron al papá, se murió. Tanto lo odiaban y lo rechazaron. Y José, conocen la historia de José. Fue un proceso, pero eventualmente de prisión al palacio. Y terminó siendo el primer ministro de todo Egipto. Dios le dio a él la visión para entender una estrategia para guardar comida durante siete años de abundancia. Y luego entraron siete años de hambruna. Y su familia y sus hermanos, que estaban en otra parte, estaban en hambre. Y el único lugar que había para comida era ¿dónde? Egipto. Entonces, la historia la conocen si la han leído y si no la pueden leer en Génesis. Llegan eventualmente y adivinan a quién le tienen que pedir comida. Al que rechazaron, luego Dios lo usó para salvar y traer esperanza y rescatar a su familia. Quizás tú eres el José de tu familia. Mis padres fueron los José de sus familias porque fueron los primeros en llegar a la fe cristiana. Quizás tú eres el primero o la primera de tu familia en llegar a los pies de Jesús. Lo cual es la mejor noticia en la vida, pero a veces a personas a tu alrededor no les va a parecer. Quizás esas razones, esos ataques de la familia de mi papá han podido ser excusas para ellos. Y sabes qué, bueno, nos llevamos para allá, no es para tanto. Pero ellos se dieron cuenta de lo real. Y varios sí aceptaron. Y a través de los años más aceptaron. Todos no han aceptado, pero muchos más han aceptado. Y fíjate, quizás Dios te ha alcanzado a ti como el José de tu familia. Y tú vas a pensar, y yo también pensaría, wow, van a estar alegres por mí. Y de repente va a haber rechazo, crítica, opiniones negativas. Pero persevera. Porque sabes a dónde van a recurrir ellos cuando estén en un problema. Sabes a quién le van a pedir oración cuando estén en una crisis. Y que Dios permita que nosotros, si somos los José de nuestras familias, seamos el punto de entrada donde ahora Dios entra. No solamente te alcanza a ti, pero alcanza a otros en tu familia. Por su gracia y su misericordia. Amén. Quiero hacer dos oraciones. Quiero orar por este mensaje de hoy en nuestras familias. Y luego quiero hacer una invitación de oración al final. Cierra tus ojos. Señor, gracias por un día como hoy y una palabra como esta para aprender de ti. Te pedimos ayuda y dirección para edificar una familia que perdura. Ayúdanos a entender, Señor, que el sistema de valores de este mundo no compara con el sistema de valores tuyo, Señor. Queremos ser hombres y mujeres sabios que edificamos sobre la roca. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de entregar nuestras vidas y familias a tu señorío y a tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea nuestra autoridad final en todo y no nuestra opinión o preferencia. Señor, queremos aprender cada día a confiar más en ti, de que tú eres nuestro Padre celestial y que tú saciarás todas nuestras necesidades y tú cuidarás de nosotros. Señor, no queremos servir a mamón, no queremos servir al materialismo o al dinero o a las riquezas. Queremos servirte y honrarte a ti. Te pido, Señor, que nos des el entendimiento de pensar en los efectos generacionales de nuestro comportamiento actual, de nuestras decisiones ahora. Queremos ser ese hombre de bien o esa mujer de bien que dejará herencia a sus nietos en lugar de deudas a sus hijos. Ayúdanos, Señor, a conectarnos y mantenernos firmes en una iglesia que predica la palabra donde nuestra familia puede estar bien fundamentada espiritualmente y construir relaciones fuertes con otros creyentes. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Y te pedimos hoy que nos ayudes a edificar nuestras familias y nuestras vidas sobre la roca de Jesucristo y su palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias.